Hola entrenadores, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un video más de Pokémon GO Y en esta ocasión es un especial acerca del primer año del canal Así es, no es un especial de los 10.000 suscriptores Porque todavía no llegamos Pero es de un año del canal El video de ayer fue una pequeña retrospectiva Este es un preguntas y respuestas Como vieron en la miniatura, como vieron en el título del video Como verán, armé una pequeña escenografía por aquí Para tener algo de fondo Y que no estuviera tan, tan tedioso siempre Pero bueno, empecemos con las preguntas Yo les puse un tweet la semana pasada Donde algunas personas me pusieron sus respectivas preguntas De igual manera, en Instagram puse una historia Donde también la mayoría de personas me puso su pregunta Algunas las contesté por ahí Y otras las dejé para este video Para esto, pues tengo aquí mi pequeño celular Para ir checando las preguntas Y la primera es del buen Manolo Que desde acá te mando un saludo Que nos pregunta ¿Qué es lo que más te gusta de Pokémon? Uff, esa es una muy buena pregunta Creo que lo que más me gusta de Pokémon Es el hecho de estar en otra realidad En otro mundo ficticio Olvidarnos por un ratito de los problemas Que tenemos en el mundo real Y adentrarnos a este mundo Pues ahora sí que ficticio Es maravilloso Y pues Zaydog Zaydog que es lo que más me gusta de Pokémon Así tal cual El buen Gary nos pregunta ¿Cuántos años de vida crees que le queden al juego? Realmente yo creo que le quedan demasiados O sea, pero para ponerte un ejemplo Yo creo que mínimo, mínimo Le quedan tres años Le quedan tres años Y yo creo que hasta más Porque no se ve cuándo vayan a parar Habrá que ver el día que alcancen A los juegos originales El día en que estén en la misma generación ¿Qué es lo que va a pasar? Pero por el momento yo creo que le quedan Fácil, fácil, tres años Aquí este Luis, guión bajo G Sí sé quién es, sí sé quién es Pero no voy a decir su nombre del juego Porque hijo Nos pregunta ¿Quién o qué ha sido tu mayor obstáculo en el canal? ¿Y quién o qué lo que más te ha ayudado en él? ¿Realmente ha sido un obstáculo, obstáculo Sobre alguien hacia mí? No Yo creo que el mayor obstáculo que he tenido en el canal Es ahora sí que yo mismo El propio servidor Porque a veces no me llega a gustar los videos A veces No es que me deprima Sino me dan pequeños bajones Que no me animan a subir videos Ya sea de PvP o de vlogs Y también pues el hecho de No soportar algunas críticas Dejar que me afecten O sea el problema ahí El mayor obstáculo Pues soy yo mismo Y aquellos que me han ayudado Para evitar todo esto Pues son mis amigos Las personas que me han apoyado Durante este canal Que me llegan a decir Oye no, no te dejes caer Oye deja que se te resbalen las críticas Oye si no te gusta el video Pues grábalo de nuevo O haz otra cosa Lo que a ti te guste Entonces realmente Pues agradezco a todas esas personas Que siempre han estado conmigo Aquí el buen Lonzo Nos pregunta ¿Es real Sonorópolis? Mmm Mmm Ja 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 ¿Y cuál es el mayor logro Dentro del canal? Yo creo que el mayor logro Que hemos tenido Es el poder tener La oportunidad de viajar A otro país Jamás Jamás Esperé Que se diera tan rápido Si era una meta Si era un objetivo Pero no pensaba Que fuera tan tan rápido Y ya hemos viajado Dos veces Precisamente A Lima Perú De donde es este Lonzo Así que yo lo pondría Como el mayor logro del canal Daydreaming Nos pregunta ¿Qué es lo mejor Y lo peor Que te llevas De este año en el canal? Lo mejor Yo creo A mi consideración Son todos ustedes Me llevo eso conmigo Es lo mejor Que me ha dado el canal Tener la oportunidad No de hablar directamente Con ustedes Porque al final No es por No es por personas Sino por redes sociales Ya sea en video O en Twitter O en Instagram Etcétera Etcétera Pero que estén ahí Apoyándome De verdad Eso es lo mejor Que me ha pasado Gracias al canal Y lo peor Que me llevo Del mismo Yo creo Que es Simplemente Aquellas personas Que te empiezan A criticar Porque eres Conocido Entre comillas En el mundo De Pokémon Go Por ponerles un ejemplo No voy a decir nombres Pero antes del canal Dos personitas Me hablaban Sí Aquí de la Ciudad de México Me hablaban sin ningún problema De hecho Había una persona Que me enfrenté con ella En una final Le ganamos Le ganamos Pero O sea Todo bien Todo dentro Del relajo De la buena onda Sin embargo Una vez que empecé el canal Y empecé a hacerme más conocido Como que agarraron hate contra mí Como que agarraron odio O no sé Y es como de Oye tranquilo Entonces Yo creo que eso es lo peor Que me llevo del canal Pero realmente No es algo que me importe Digo Sus razones tendrán Y bueno Personas van Y personas vienen Aquí el buen Checo Mendoza Nos pregunta ¿Cómo has llevado El tema de los haters? Y si alguna vez Eso te ha desmotivado Al punto De dejar de hacer videos Realmente Sí 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 he pensado He llegado a pensar Varias ocasiones Varias oportunidades Ya no hacer videos Ya Cerrar el canal Pero Bueno Siempre encuentro Como que la motivación Ya sea por mí mismo O por aquellas personas Que les mencionaba Que me están apoyando Que me están ayudando A seguir en esto Ay perdón Y el tema de los haters Al principio No lo llevaba bien Al principio Me enfrascaba con ellos De hecho En Twitter Llegué a responderles A unas personas Ahí Que hubo una situación De Monterrey Y todo Y pues la verdad Sí me afectaba Pero ahorita Estoy en un punto Donde realmente Pues sé que siempre Va a haber haters O sea Hagas lo que hagas Lleves el tiempo que lleves Lleves los suscriptores Que lleves Pues siempre vas a tener haters Entonces lo mejor Es dejar resbalar Todas las cosas Que te digan Tomarlas con humor No enfrascarte No contestarles No responderles Cualquier cosa Simplemente agarrar Y borrar el comentario Y listo Pero Bueno Sí, sí me costó Me costó con trabajo Pero pues Ahí la llevamos D616 Chris nos pregunta ¿Cuáles han sido Tus mejores experiencias Gracias al PvP? Yo creo que mis mejores experiencias Gracias al PvP Neta Gracias al PvP Es conocer gente Conocer a un buen de gente Tanto de la Ciudad de México Como de otros lados Y también eso O sea Gracias a que A que subo contenido de PvP Pues hemos podido Ir a viajar A otros lados Entonces Esas son las mejores experiencias Que me llevo De esto Y pues también Conocer a personitas Ya sumamente especiales Para mí Como es Lupita En esta oportunidad Entonces Bueno Esas han sido De mis mejores experiencias Juan Cafet Nos pregunta ¿Hasta dónde Piensas llegar? Realmente No lo sé No lo sé No lo sé No es que me ponga a pensar Oye no Pues algún día Quiero llegar Y trabajar Con Niantic No No, 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 no Seguimos siendo Un canal chiquito Agradezco todo su apoyo Créanme Créanme que sí Pero comparado No sé A Swagron A David Petit A 8bit A Toretto A Draco A Leo Y Klau Etcétera, etcétera Seguimos siendo Un canal chiquito Entonces Lo primero O sea Hasta dónde Quiero llegar Pues Por poner una buena meta Para este año Será difícil Será muy, muy difícil Pero me gustaría Llegar a 50.000 suscriptores Es una cifra Muy Muy elevada Pero Esa creo que es La ahorita Ahorita la meta Que tengo Así Otra tal cual No Ya Pues más adelante Seguramente Si me ponga Y me trase otros objetivos Pero por el momento Creo que es eso Nightmare Bone Nos pregunta O bueno Más bien Nos dice Ahora sí Nos vas a contar Cuál fue el problema Que ocurrió Y el por qué En noviembre Marcaste 8 derrotas En tu torneo rankeado Esta pregunta También me la hicieron Algunos por Instagram El por qué Ya no rankeó Copas de SIL Qué fue lo que pasó Algunas personas Sí lo saben Porque Llegué a subir Un video de eso Un día En la madrugada Justo antes Del día del torneo De aquella ocasión Sin embargo Lo puse en privado De hecho Todavía ahí tengo el video No lo borré Solo lo puse en privado Y lo que pasó Lo que pasó Fue sencillo Cridos Cridos Ya Ya si me meto en problemas Él no quería Que no fueron O sea No fue una amenaza Simplemente Llegó a mencionar Que podría Bueno La comunidad tal cual El host de la legión Podría quitarse Entonces Sí nos dio miedo Que esto afectara A demás personas Por eso mismo Llegamos a contactar A estas 10 personitas Que estaban como En esta lista negra Sin embargo Eso ya Fue mucho O sea Al final Pues era Trabajo del mismo Silph Y lo peor Fue que me dijo Que sí se sabía Que eran Flies Pero que no tenían pruebas Entonces Es como de Oye Si no tienes pruebas Y no los puedes banear ¿Por qué me mandas A mí entonces? O sea A lo mejor Algunas personas No lo comprenderán A lo mejor Otras sí Pero en ese momento Sí me molesté Porque también me enteré Que en ese momento Éramos el único torneo Al cual Él estaba checando Él estaba revisando Ya más adelante Me enteré que En otras ocasiones Checó Diversos torneos Porque al final Pues es su trabajo Es de Silph Y pues yo lancé El tweet Yo lancé El tweet De aquella ocasión Diciendo que Iba a rankear Por 10 E iba a ceder Todas las victorias Iba a quedar 0-8 Lo cual hice Como forma de protesta Hacia el propio Silph Esto no le gustó A Cridos Y pues me dijo Que por qué lo hacía Que Silph Ya hasta estaban pensando Que yo colaborara Con ellos Como creador De contenido latino Algo así Realmente no me acuerdo Muy bien Pero fue como de O sea Dude ¿Por qué me dices Eso hasta ahorita Y no me lo dices Desde un principio O sea ¿Por qué Hasta que empiezo A hablar No mal Sino A decir las cosas Que estás haciendo Y pues también Por eso mismo Por ejemplo Somos el torneo Más grande de México Quitando La Battle Tower De Monterrey Mes con mes Fuimos el torneo Más grande de México En esta segunda temporada Y no nos dieron El regional No nos dieron El regional Por lo mismo Porque Nos metimos en problemas O más bien Yo me metí en problemas Con Silph Ya sea directamente Por lo de Cridos O directamente Porque yo también Me equivoqué En poner esos tweets Y fue como de Bueno Pues ya ni modo Pero eso Básicamente fue Lo que pasó No me quiero Extender mucho Esta pregunta Ya duró demasiado Así que Otro día Con más calma Contaré muy bien Qué pasó También así rápido Una de las cosas Por las cuales Sí me molesté mucho En aquella oportunidad Fue que no sé Cómo consiguió Mi número O sea Cridos me contactó Por Whatsapp Siendo de Silph Y esa no era La manera de contactarme Así que Eso también Me llegó a molestar Pero bueno Ya hasta ahí Vamos a dejar Esta pregunta Armin CH Nos pregunta ¿A dónde te gustaría Ir en México Y fuera de él Para algún torneo? De México Dentro de México Me gustaría ir Absolutamente A todos los estados Estaría Increíble Tener la oportunidad De visitar Cada uno Ya fuimos A bastantes lados En este principio De año Que apenas van Tres meses Está Ay perdón Está la situación De Pues sí De lo que está pasando Actualmente Esperando que Que pues Esto Ya después Pues pase Ojalá que Ojalá que así sea Pues me gustaría Ir a varias Bueno ahora sí Que a todos los estados Del país Y fuera de él Un país en específico El cual me gustaría Visitar Colombia Nightmare Nos vuelve a preguntar Después del chisme De queridos ¿Por qué tienes tantas Camisetas De equipos colombianos? Pues realmente No es que tenga tantas O quizás sí No lo sé O sea Tengo la sudadera De Colombia Tengo dos playeras De la selección De Colombia De local Tengo la de visitante Que ocuparon En el mundial Y tengo una bufana Y la playera De Atlético Nacional Sí 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 Esas son varias Cosas de Colombia Y es que No es que yo Tenga familiares Colombianos Ni nada No es que yo Tenga algo Directamente relacionado Con Colombia No para nada Simplemente Pues tanto a mi papá Como a mí Nos gusta muchísimo Ahora sí Que los colores Lo que hemos leído Y escuchado Acerca del país Mi papá Creo que sí Tiene ahí Amigos colombianos Entonces Él Yo creo que fue El que me pegó El gusto Por este país Y por eso mismo Me gustaría muchísimo Visitar Ojalá algún día Se dé la oportunidad Porque ahora sí Ahí iría con todo Mi kit colombiano Es más Yo creo que hasta Me compraría Unos calzoncillos De Colombia TheGame17 Nos pregunta ¿Cuál fue tu sentimiento O experiencia Al ganar el regional Y no poder Asistir al mundial? Impotencia Impotencia Demasiada impotencia Lo intenté Traté Ya Muy cercana a la fecha Tuve otra posibilidad Pero la verdad Ahí ya no le eché ganas Sin embargo Antes sí Sí lo había intentado Pero no se dio Y de repente Cuando ya estaba El directo de Swagron Que ya estaba Ahí haciendo los combates Algunos jugadores Que yo vi a mexicanos A este George Que es de Thunder Lions Y este David Que era de Thunder Lions Ahora es de Frente de batalla Lo que yo hice Pero al revés Pues voy a ir también Ahí a los mexicanos A ver que Cato Estaba compitiendo Sí me pegó Porque yo tenía La posibilidad De estar ahí A lo mejor Obviamente no iba a ganar Porque había demasiado nivel Estaba Escombraura Estaba Dibucuervo Estaba este Ah ya está Se me olvidó su nombre Ah el que era El top 1 Masticor 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 Bueno y etc Además todos los chilenos Que son demasiado buenos No iba a ganar Obvio Pero pues sí Sí fue demasiada impotencia El no poder Asistir Y tener la oportunidad De representar A la Ciudad de México En el Mundial Sugar Baby Sugar Baby Perdón Me dio Me dio reza el hombre No sé Si tuvieras la posibilidad De hablar directamente Con Niantic Y solicitarle algo ¿Cuál sería tu solicitud? Pokeparadas Pokeparadas Para todos Obviamente Nosotros siendo Bueno Hablo Como que la mayoría De personas Siendo de la ciudad A lo mejor No tenemos ese problema De tener Pokeparadas O tener cierto Spawn de Pokémon Pero hay gente Que no son de ciudades Que son como de pueblitos O otros estados Donde no hay Pokestops Y en verdad Yo he ido Y no hay Pokestops No hay Spawn A lo mejor Solo hay uno Solo hay un gimnasio Entonces Es complicado Yo creo que eso sería Lo primero que le pidiera Niantic Que ahora sí En vez de estar ahí Que aceptando Que solicitando Pokestops Ponerlas directamente Y punto Edwin Ricardo Nos pregunta Proyectos para el futuro Realmente ahorita No No sé Que podría ser Proyectos para el futuro Quiero meter otro contenido Al canal Que no sea PvP Y que no sea Vlogs Pero Tengo que pensar En qué O sea Algo extra Algo más Para seguir llamando La atención de ustedes Para no llegarlos a aburrir Con el mismo contenido De siempre A pesar de que sé Que a la mayoría Le gusta el PvP Jeje Pero siempre Algo diferente Es nuevo Sin embargo Tengo que pensar Bien en que También me gustaría Hacer vlogs Con mejor edición Esto Para esto Necesito tener Una mejor cámara Un micrófono Un estabilizador Un tripié Arreglar mi computadora Porque explota Y se calienta Y se calienta Bien gacho Al momento de editar Ya que Pues a mí me gusta Muchísimo La edición de video Entonces Me gustaría Poderlos editar De una manera Muy muy padre Y no tan sencilla Como lo he estado Haciendo últimamente Porque es una edición Es una edición Perdón Bastante sencilla Se los digo yo Que sé Pues de esto Sin embargo Mi computadora No me permite Meter cierta clase De efectos Porque les digo Explotaría Así que por el momento Yo creo que Esas son dos cosas Que necesito hacer Si o si Más adelante Alejandro Davila Nos dice Como Bueno Nos pregunta ¿Cómo te veías A un año Cuando grabaste Tu primer video? Uff Yo no Me veía Aquí Yo no De verdad No me veía Aquí llegando A los 10 mil Suscriptores Casi casi Con el año Del canal Yo Como lo dije En algún video Yo tenía Otro canal De YouTube Ya tiene años Eso que trataba Sobre fútbol Femenino El cual No despegó Nunca Pues le seguía Ahí Creo que llegué A juntar Como 30 Suscriptores Nada más Entonces pensaba Que iba a pasar Lo mismo Que solo iba a durar Pues algunos Dos meses A lo mejor Como un hobby Nada más Como una Pequeña distracción Sin embargo Pues el canal Logró despegar Así que No sé Te podría decir Que Hace un año Para día de hoy Pues yo me veía Sin canal El Axo Menor Nos pregunta ¿Cuál fue tu inspiración Para ser YouTuber Y cuál es Tu meta Para este año? Mi inspiración Para ser YouTuber Ya lo he dicho Yo me inspiré En Purple Kyogre Eso siempre Lo voy a decir No hay por qué Negarlo Yo veía sus videos Para ayudarme A no sé Hacer mis equipos De ciertas copas Entonces al verlos Ver los combates Y ver cómo los narraba Dije Pues por qué no Intentarlo Sin embargo Pues yo Contenido en español En ese momento Pues yo no sabía Yo no conocía O sea Si había alguno Que otro canal Que llegaba a subir Videos de PvP Como Sonoroman Si llegó a subir Videos de PvP Sin embargo No eran tan recurrentes Como los de Purple Kyogre Y dije ¿Y por qué no hacer Los míos? Ya que me gusta el PvP Les he dado la edición De video Y pues realmente Le agradezco muchísimo A Purple Porque él fue La inspiración De todo esto Y tener la posibilidad De ya haber podido Colaborar con él Fue grandioso Ahorita ya no hemos Hablado Pero espero que Que más adelante Podamos hacer Otra colaboración Y una meta Para este año Ya lo dije Al principio del video Me gustaría llegar A 50 mil Suscriptores Para esto Necesito realizar Distintas ideas Distintos proyectos Que pues si tengo en mente Pero tengo que Estructurarlos bien Para poderlos sacar Al aire 7 Gap O 7 Gap No lo sé Nos pregunta Bueno nos dice Seguramente sea la pregunta Más común ¿Por qué Juanchópolis Si tu nombre es Ricardo? Esto de vez en cuando Me lo llegan a preguntar Y no es que sea una historia Tan tan padre Es sencillo En el 2016 Yo estaba con esta persona Dani Que la he llegado a mencionar En uno que otro video Era mi pareja En esos momentos Y pues Para esas fechas Se hizo muy popular Acá en la Ciudad de México El Jaime Traeme esto O Jaime Traeme aquello Tema de mis reyes Tema de eso Entonces A mi para molestarme No me decía Jaime Me decía Juancho Me decía Juancho Traeme unas papitas Juancho Traeme unas hamburguesas No lo sé Era una manera De molestar Linda Un bullying Un bullying Chistoso Y pues Al momento De que salió el juego Yo pues Intenté ponerle 21 Guión bajo Richie O Richie 21 O Ricardo 21 Etcétera Etcétera Bueno Ricardo no Porque no me gusta Que me digan Ricardo Sino Richie Juancho Bla 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 El punto es Que ya estaba ocupado El nombre Entonces Yo tenía en la mente Eso que me decía Dani De Juancho 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 Y le puse Juancho Pero no me gustaba En ese momento Como sonaba Así que simplemente Le agregué El polis Porque dije Juancho 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 Polis Suena bonito Suena padre Y se quedó Esa es realmente La historia Del por qué Juancho Polis Y no Ricarcho Polis Por ejemplo César nos pregunta ¿Por qué nació el canal? Esto ya igual Lo he dicho En otros videos Pero bueno En ese momento No tenía La cantidad de suscriptores Que tengo ahorita Entonces a lo mejor Algunos no lo saben Pues fue un día No me acuerdo Bien bien qué día Pero fue entre semana Fue en la noche Platicando con dos amigos Uliuli Y este Víctor Navras Que fue el primer suscriptor Del canal Me dijeron Que si me gustaba a mí Hacer Pokémon GO Y bueno Jugar Pokémon GO Y me gustaba la edición de video Y hablando acerca de Por Pokéogre Que por qué no empezar Con mi canal Y pues ya Tras esa plática Muchas 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 gracias Fue que al día siguiente Me animé a hacer un video Se lo mandé a Víctor Para que me diera su opinión Le gustó Y pues seguí en esto Y miren en dónde estamos actualmente Vamos a pasar a las preguntas De Instagram Y creo que ya se alargó demasiado Este video Porque si puse todas las preguntas De Twitter Si no salió tu pregunta Disculpa Pero solo puse En las preguntas Que respondieron al tweet Que puse en aquella ocasión Y voy a escoger Las mejores A mi consideración De Instagram Como que las más sobresalientes Las que pues iban Respecto al canal Para ya no alargar Tanto este video Y empezamos Con la de Calixtomar8 Que nos dice Cuando abriste tu canal ¿Cuál era la meta? ¿Y qué es lo que esperabas del mismo? Cuando yo abrí el canal Realmente Así tal cual Una meta No tenía Sin embargo Vi que empezaba a llegar A cierta cantidad de personas Me refiero como a 20 personas Entonces La primera meta Fue llegar a 100 suscriptores De repente Tuve Cuando ya llegué a los 100 Tuve la meta De llegar a los 1000 Y ahora Ya estamos muy cerca De los 10.000 Entonces Es como de Wow O sea Es asombroso También el hecho De De que yo Lo que esperaba Era poder ayudar A aquellas personas Que no eran tan experimentadas En el PVP Sé que hay personas Que me siguen Que son experimentadas Que la verdad No lo necesitan Y pues muchas Muchas gracias Por ese apoyo Mil gracias Se los agradezco Pero en ese momento Lo que esperaba Y lo que sigo esperando Es ayudar A aquellas personas Que son novatas En el PVP Alexzurdo.cr Nos pregunta ¿Cuál fue el mayor reto Que tuviste Y cómo lo superaste Para mantener el canal? Así tal cual Uno en específico No he tenido A lo mucho Fue lo de Cridos Pero realmente Pues no El mayor reto Así En general Son esas críticas Destructivas Esas críticas Que no es Porque te equivoques O porque digas Algo mal en el video Sino que te buscan Dañar como persona Porque te vas haciendo Más y más conocido Y a pesar de que Haya muchísima gente Que te apoya A pesar de que Haya muchísima gente Que te echa buena vibra Pues por lo mismo De que te haces más conocido Habrá gente Que solo buscará Pues ahí Como que lastimarte Fastidiarte Entonces al principio Si me llegaba A desmotivar A tal grado Que ya lo dije Llegué a pensar En dejar el canal Porque dije No, pues No se siente chido No se siente padre Que simplemente Gente por criticar Pues Te lastime ¿No? O sea Por molestar Más bien Entonces Bueno Eso fue Como que el mayor reto Y lo que hice Para Para superarlo Pues pues dejar Que se resbalaran Las cosas Hablar con personas Y que Realmente me dijeran Que no le dieran La importancia Y pues si Dejarlo pasar Entonces si tú Vas empezando Con tu canal Y te llegan A decir Algo de tu imagen De tu manera De ser Ay perdón De tu De tu manera De hablar No te desmotives No te desmotives Siempre habrá Siempre habrá Gente Así Entonces Échale muchas ganas Mucho ánimo Para todos aquellos Que van empezando Su canal Igual Para otras cosas Fuera de youtube Pues si También Como siempre En todos lados Habrá críticas Así que No se desmotiven No se desagüiten Dejen pasar las cosas Y sigan con lo suyo Marco.sep05 Nos pregunta Algo Que hubo varias personas En instagram Que me preguntaron Por qué te gusta Tanto side dog Y es que si Me coberan Me gusta demasiado Y es por el anime Por el simple hecho Del anime Que yo de chiquito Lo veía Entonces El side dog De esta mystic Pues tú lo veías Y te hacía reír demasiado Porque estaba bien tonto Pero cuando se enojaba Cuando se ponía en serio Las cosas Cuidado Mucho cuidado Porque ahí si Era un crack Era Era todo un crack Entonces Me llegué a identificar Mucho con él Porque yo me considero Como Tonto Pero no en el sentido Así como de Pues malos Sino que Se me ocurre O a veces Llego a decir Cada ocurrencia Que es como de Que pez contigo Juancho Entonces Me llegué a identificar Muchísimo con ese side dog Me divirtió mucho Y desde ahí Es mi pokemon favorito De ella La gran De ella Te mando un saludo Y un abrazo Desde acá Nos pregunta Por qué no ganó Bullpix Y una carita triste No lo sé No lo sé Hice todo lo que estuvo En mis manos Hasta cambié el logo Del canal Para que ganara Bullpix Pero no hubo manera Te fallé de ella Te fallé Perdón Cristobal por aquí Nos pregunta ¿Cuál es tu meta ¿Cuál es tu meta en la vida? Saludos bro No me vayas a borrar Soy patrocinador Ok Chris No te borro Mi meta en la vida Así Tener una familia Tener una familia Siempre he soñado Pues yo soy de esos Que siempre ha soñado Con Con poderse casar Y Y tener una familia Pero Bueno Aún Aún falta demasiado Para eso VictorBrenna777 Nos dice Hola entrenadores ¿Cómo están? ¿Cómo llegaste a esa frase? A ese punchline? No lo sé Fue con el paso Del tiempo Con Perderle miedo Al estar grabando El audio Porque ustedes ven Mis primeros videos Y es como de Hola entrenadores ¿Cómo están? O sea Tenía muchísimo Pero muchísimo Miedo A grabar Demasiado nervio Y eso que Yo estudié comunicación Entonces No sé Con el paso del tiempo El estar subiendo Y subiendo Subiendo videos Vas perdiéndole miedo A aquello Así que Igual Por lo mismo De que De que me llegan A preguntar De vez en cuando Aquellas personas Que van empezando Su canal Que cuál es el consejo Que yo les puedo dar Es eso Que no le tengan miedo A la cámara O al micrófono Que se desenvuelvan Que muestren mucho ánimo Porque Bueno Pues es que Los van a criticar De todas maneras Lo hagan bien O lo hagan mal Los van a criticar Pero qué mejor Que hacerlo bien Desde un principio No tener miedo Y pues Soltarte Entonces Yo creo que Pues sí No hay un punto En específico Fue con el paso Del tiempo Que llegué al Hola entrenadores ¿Cómo están? Osvaldo Wallace Nos pregunta ¿Qué es lo que más Te ha dejado Pokémon GO Y qué ha sacrificado? Saludos Juan Chópolis Saludos Osvaldo Muchas gracias Por tu pregunta Lo que más me ha dejado Pokémon GO Es Amigos Amigos Amistades increíbles O sea Amistades que tú No piensas Que ibas a lograr Y menos por un juego Entonces con eso Es lo que Con lo que más me quedo Del propio juego Y lo que he sacrificado Así tal cual Por Pokémon GO No he sacrificado Sino por el canal Se podría decir Alguna que otra salida Alguna que otra reunión Simplemente por el hecho De quedarme a editar Por ejemplo Por ejemplo El video de ayer El de la retrospectiva Pues que me quedé Como hasta las 6 de la mañana Más o menos Editándolo Entonces Ocasiones así Ya sea viernes o sábado Donde solía irme de fiesta No es que ya no lo haga De vez en cuando Sí Sin embargo Ya no es tan recorrente Ya no es tan seguido Porque a veces Sí prefiero Quedarme a editar Videos Chris-Ojeda09 Nos pregunta ¿Cuando comenzaste Sabías que lo más importante De tu canal Sería el PvP? Sí Sí lo sabía De hecho Al principio del canal Yo llegué Intenté Meter como que noticias Pero ya había Demasiados canales Con eso O sea Hay canales Otra vez Como Swagron O como Trainer Tips Etcétera Etcétera Pues que ya tienen La noticia Simplemente Niantic se las dice Días antes Entonces Yo no le agarré Mucho sentido por ahí Y dije Pues lo del PvP O sea Ahí no hay tanto Contenido en español En inglés Sí había demasiado Contenido Pero en español Casi no Entonces Realmente Sí, sí lo sabía Pero si a día de hoy Tú me dieras a escoger Entre La cantidad de gente Que ve los vlogs O la cantidad de gente Que ve el PvP Me gustaría que se neutralizara Eso Porque tú ves los vlogs Y pues sí Que tienen mil visitas Que tienen dos mil Tres mil Y realmente somos Diez mil suscriptores Pero yo sé Que tienen esas visitas Porque al final A la gente Lo que le interesa Es el PvP Sí me he llegado A desmotivar Con el tema De los vlogs Por eso Pero bueno Simplemente Para responder la pregunta Sí, sí sabía Que iba a ser 100% PvP Manuel270219 Nos pregunta Si nunca hubiera salido El PvP Hubieras creado El canal Uff Yo creo que Yo creo que no Porque si de por sí Le tenía miedo Al principio A grabar únicamente audio Pues ahora Miedo a la cámara Hubiera estado Ah, brutal Entonces yo creo Que no lo hubiera No lo hubiera creado Y última pregunta De este video Que se hizo Creo que ya Eterno No sé cuánto Vaya a durar Pero fueron Demasiadas preguntas No pensaba Que eran tantas Pero en fin Nos pregunta VmaxMesaG Bueno VmaxMesaG ¿Qué crees Que fue lo que más Ayudó al crecimiento Del canal? La constancia Yo considero Que fue la constancia Tal cual El estar subiendo Video y video Casi diario De lunes a viernes Mínimo Si subía video Sábado y domingo De vez en cuando Pero de lunes a viernes El subir un video Diario Yo creo que fue lo que Lo que ayudó Al crecimiento del canal Y también El hecho de Estar probando Una gran cantidad De Pokémon Con el fin De que las personas Ahorren sus polvos estelares Quiero pensar Que eso fue Un factor Súper importante Y pues echarle Demasiadas Demasiadas ganas Jamás rendirse Esto es para aquellos Que espero Que les sirva A las personas Que van empezando Con su canal O algún proyecto Pues échale Muchas ganas Échale demasiadas ganas Y nunca se dejen Vencer por nadie Y por absolutamente Nada Así que Pues bueno entrenadores Esto ha sido todo Si les gustó Denle like Compártanlo No olviden suscribirse Nos vemos Y hasta la próxima